Tuvimos una reunión con el equipo del Hospital Heracle Luna de Macachín, en conjunto con su director, el doctor Bauer, y a la noche nos informaron que, debido a la cantidad de contactos estrechos que hubo, Macachín, en conjunto con Santa Rosa y Tuay Catrilo, volvíamos a fase 1. La situación de Macachín, al día de hoy, sigue teniendo 6 casos positivos, que están en Santa Rosa, los primeros 23 hisopados que gente que tuvo contacto con quien se contagió, que es toda gente del Banco de la Pampa, dieron negativos, los primeros 23 hisopados dieron negativos, ahora estamos esperando el resultado de 45 más, hoy hemos tomado la resolución de parte del municipio, el volver al 20 de marzo hace que restringamos los horarios del comercio, de 8 de la mañana a 18, no vamos a controlar los accesos por el momento, pero sí armamos una guardia urbana con personal municipal, personal de tránsito, en colaboración con la policía. En realidad, esto va a funcionar de la siguiente manera, de 7 de la mañana a 19 horas, va a estar trabajando personal municipal y de tránsito, la guardia urbana, haciendo los controles que indica el volver a fase 1, controlando eso, controlando el uso de tapabocas, controlando que la gente mantenga la distancia social, y recomendando mucha responsabilidad social. ¿Cuántas personas están aisladas preventivamente en la localidad? En este momento 45 personas, más las 23 que dieron negativa, que si bien dieron negativa, tienen que quedar aisladas, ¿no es cierto? El Banco de la Pampa, sucursal Macachín, ha estado cerrado lunes, martes, miércoles, mañana jueves, a partir de mañana jueves, con personal de otras localidades, ya empieza a atender en forma normal, como así también la recarga de los cajeros. ¿Ninguno de los macachinenses infectados está en estado o en situación grave? No, 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 por lo menos por el informe que yo tengo de salud pública, siguen aislados en Santa Rosa, pero hasta ahora no han tenido ningún inconveniente. Jorge, retomamos el tema Ismael Gómez, este vecino que hace ya varias semanas que está desaparecido en la localidad de Macachín, ¿qué saben ustedes al respecto? Si bien hay algunas pruebas que están realizando quienes están manejando este tema, todavía no han podido dar con la persona que está hoy desaparecida en Macachín, ¿no? Hay una preocupación general, porque es un hombre normal, del cual de un día para el otro desapareció, ¿no?